Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 2, 165, parte quinta La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII Capítulo 12 La ilustración francesa 496, Rousseau Vida y escritos Puesto aparte en el iluminismo merece Rousseau El iluminismo no había hecho de la razón la única realidad humana Había reconocido los límites de la misma así como el valor de las necesidades, de los instintos y de las pasiones No obstante, había puesto en la razón la verdadera naturaleza del hombre Esto es, el orden normativo al cual se reduce la vida humana en la multiplicidad de sus elementos constitutivos Rousseau parece romper en este punto con el ideal iluminista La naturaleza humana no es razón Es instinto, sentimiento, impulso, espontaneidad La misma razón se extravía y se pierde Si no tiene por guía el instinto natural Sus producciones y creaciones mayores no impiden el desvío del hombre si no se refugia en el instinto y no se adecua a la espontaneidad natural El iluminismo quiere armonizar el instinto con la razón Rousseau la razón con el instinto pero el resultado final es el mismo Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712 Hijo de un relojero tuvo una educación desordenada y caprichosa En 1728 huyó de Ginebra donde era aprendiz de un artesano grabador y después de numerosas peripecias entre otras fue camarero en Turín encontró refugio en casa de Madame de Guarens que le sirvió de madre, amiga y amante y ejerció un influjo decisivo sobre su vida Durante su estancia en casa de esta señora Aux Charmettes en las cercanías de Chambery pudo leer e instruirse Allí transcurrieron los únicos años felices de su vida En 1751 se domicilió en París donde años más tarde estuvo en relación con los filósofos especialmente con Diderot Precisamente al dirigirse y visitar a Diderot que había sido encarcelado arbitrariamente Rousseau leyó en 1749 en el Mercure de France el tema propuesto por la Academia de Dijon para un concurso El progreso de las ciencias y de las artes ha contribuido al mejoramiento de las costumbres Rousseau más tarde describió en una carta la luz que en aquel momento se hizo en su mente y que decidió la orientación de su doctrina El discurso sobre las ciencias y las artes publicado un año después en 1750 constituyó un gran éxito La sociedad más brillante de París estaba predispuesta a acogerle en su seno pero el temperamento tímido huraño y suspicaz del filósofo no era propicio a las relaciones sociales Había conocido en 1745 a una mujer ordinaria e inculta Teresa Levaseur que más tarde tomó por esposa y de la que no se separó hasta su muerte Después de permanecer algún tiempo en Ginebra donde sus rarezas y carácter retraído le acarriaron muchos enemigos fijó nuevamente su residencia en París en una casa que Madame de Pinay puso a su disposición junto al bosque de Montmorency y posteriormente fue huésped del mariscal de Luxemburgo en su castillo de Montmorency 1758-1762 En este periodo escribió y publicó sus obras fundamentales La nueva Eloisa El contrato social y El Emilio Después de la publicación de esta última obra en 1762 que fue condenada por Impía Rousseau se vio obligado a huir de Francia Expulsado de varios sitios aceptó en 1765 la hospitalidad que Hume le ofrecía en Inglaterra pero pronto chocó con él al que acusó de conspirar con sus enemigos Vuelto a París llevó una existencia inquieta y atormentada que describió en los sueños de un caminante solitario Finalmente fue acogido en Menonville por el marqués de Girardín y allí murió el 2 de julio de 1778 En la obra de Rousseau el entusiasmo y la oratoria prevalecen en mucho sobre el razonamiento y la demostración Es hasta lícito dudar y muchas veces se ha dudado si los diferentes aspectos de su pensamiento permiten una coherencia que garantice la unidad de su personalidad de filósofo Por una parte en los discursos y en la nueva Eloisa Rousseau se erige en defensor de un individualismo radical por el que el hombre no puede ni debe reconocer otra guía que su sentimiento interior Por otra en el contrato social defiende un absolutismo político radical por el que el individuo está enteramente sometido a la voluntad general del cuerpo político En aquella obra considera la sociedad humana como una construcción artificiosa que limita o destruye la espontaneidad de la vida humana En la última pone el estado civil por encima del estado natural y hace ver las ventajas del primero Este contraste a primera vista insuperable puede quizá ser anulado y resuelto con una explicación sobre las relaciones existentes según Rousseau entre el estado natural y el estado actual del hombre